No, en primer lugar, por supuesto que felicitar al Intendente Electo, que recién lo vimos que salía del programa. La problemática de Luján, el Estado y la situación de la ciudad y las localidades nos obliga y nos pone en un lugar de, como lo dijo Fernando, una oposición que sea constructiva y que colabore. Y que también controle, por supuesto, porque es fundamental el rol del control en el concejal, en la rendición de cuentas y también en el presupuesto 2020 y en los siguientes presupuestos. Y ha sido una muy buena elección para nosotros, quedamos a solo mil y pico de votos de diferencia, con una recuperación de casi 24% en comparación a la PASO, desde la lista de Fernando propiamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tenemos el deber y la obligación de seguir trabajando y seguir atendiendo la sugerencia, los problemas, la demanda de todas las vecinas de Luján y también de nuestros votantes, que son muchísimos. Absolutamente. Y mucho más en este contexto argentino, donde el año que viene ya estás otra vez en campaña nuevamente. O sea, es agotador. Pero lo importante es el rol que podamos tener nosotros, que tiene que ver, inefectiblemente, con apoyar los proyectos que sean positivos para Luján y, por supuesto, remarcar o resaltar en los que tengamos diferencias, parte de juego de la democracia. Pero me parece muy importante que el Intendente convoque y llame al diálogo de todos los actores, de toda la oposición. Lo dijo hace un ratito. Exactamente. Bueno, hay que decirlo, hay que hacerlo. Y hacerlo tiene que ver con escuchar, tiene que ver con la posibilidad de intercambiar ideas. Yo creo que ningún dirigente político de Luján quiere hacer algo para que lo vaya mal a la ciudad. No, claro. Lo que hay que hacer es cumplir con las expectativas. Y el gobierno que entra es un gobierno que ha generado mucha expectativa en el pueblo de Luján. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de estar cerca de lo que pasa cotidianamente en la gestión para que se cumplan estos 180 días de shock, de cambio, de revolución que plantearon en la campaña, el ordenamiento de la zona turística. Todas las reformas, fuertemente reformas que necesita el municipio, que van a tener que pasar, por supuesto, por el Consejo Deliberante, necesitan del consenso de todos los bloques. Claro que sí. Entonces me parece que es fundamental que el espíritu del próximo intendente sea el de la coalición y no el de la confrontación. Me parece que es fundamental. Y estará en él, en su liderazgo, es llevar adelante o no esto. Nosotros estamos absolutamente predispuestos a escuchar, a apoyar y acompañar lo que nos parezca justo. Y a marcar lo que no nos parezca prolijo, no nos parezca coherente, por supuesto, porque hay que defender los recursos de los lujanenses. Pero me parece que no solo hay que decir, sino que hay que hacer. Es momento de hacer. Y el hacer es esto. Llamar, convocar, reunirse, que la intendente tenga una actitud permanente de proactividad con el Consejo Deliberante. No se puede manejar por teléfono el Consejo Deliberante. No, claro. Tiene que estar reunido permanentemente con su bloque, con el bloque de la oposición, con todos los concejales, escuchando y todos, con esa forma de trabajo, con esa visión, contribuir para cambiar a Luján y que realmente el cambio que produzca Luján sea un cambio que tenga el consenso de todos. Porque el que va a tener el beneficio de la mejora va a ser el vecino. Y es lo que nos debemos nosotros como dirigentes.